Debajo del puente algo cambia de repente El ambiente se perturba peligrosamente Debajo del puente lentamente anochece Las sombras de siempre comienzan a verse Debajo del puente todos juegan fuerte Los hombres se regalan, las mujeres se venden Debajo del puente nadie piensa en la muerte Pero ella gobierna descaradamente Las chicas del puerto y sus hombres valientes Lloran en sus espaldas cuando todo se duerme La mirada se cruza, el reloj se detiene Porque el tiempo es distinto aquí debajo del puente Si quieres saber cuál es la verdad Tienes que atreverte, tienes que bajar Debajo del puente nada está prohibido Se baten a vuelo los mejores amigos Debajo del puente han quemado los archivos Y el hombre más rico se convierte en enemigo Las chicas del puerto y sus hombres valientes Lloran en sus espaldas cuando todo se duerme La mirada se cruza, el reloj se detiene Porque el tiempo es distinto aquí debajo del puente Si quieres saber cuál es la verdad Tienes que atreverte, tienes que bajar Debajo del puente Debajo del puente hay que aprender a moverse Los errores se pagan eternamente Debajo del puente tú no puedes detenerte Debajo del puente nadie es inocente Y las chicas del puerto y sus hombres valientes Lloran en sus espaldas cuando todo se duerme La mirada se cruza, el reloj se detiene Porque el tiempo es distinto aquí debajo del puente Si quieres saber cuál es la verdad Tienes que atreverte, tienes que bajar Debajo del puente Debajo del puente, debajo del puente Ahora ven a verme estoy debajo del puente Hola, buenas noches, bienvenidos a Estudio Abierto Hemos comenzado hoy con este sonido joven de Ariel Que es, podríamos decir, nuevo nombre en este mundo del disco y de las cosas jóvenes Con guitarras, baterías y sonidos grabados muy concienzudamente Ariel que ya estuvo anteriormente me parece que en el grupo Tequila y que volverá más tarde La canción con la que acabamos de abrir el programa se llama Debajo del puente Fantasmas que también puede ser motivo de atención y de inspiración de un grupo y de un músico como es Ariel Ariel que en este momento precisamente dedica sus próximos tres minutos de música a los fantasmas Ariel Hay un fantasma Que ahí de esta casa es una historia de pasión y de venganza Puedo sentirlo alrededor Que hay noches largas en que puedo oír su voz pidiendo Aquí vivía yo Aquí me asesino En la misma cama donde duermes hoy Un llanto le canto Y una voz de mujer Pero su rostro yo nunca lo pude ver Un sobresalto En la madrugada Un aliento helado Susurrándome a la cara Diciendo Aquí vivía yo Aquí vivía yo Aquí me asesino Oh, 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 oh En la misma cama donde duermes hoy Oh, 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 oh Me he convertido en víctima de su poder Controlo mis actos, no me puedo mover Siempre esperando que ella vuelva a aparecer Diciendo, aquí vivía yo, aquí me asesino En la misma cama donde duerme sol Aquí vivía yo, aquí me asesino En la misma cama donde duerme sol En la misma cama donde duerme sol